De los fundadores del PRD y empedernido político de izquierda, Alianzista, construyó su particular liderazgo a través de la gestión social, sindical, en la cercanía con la militancia, en la defensa de los derechos civiles, políticos, democráticos. Directo y sin tapujos viene a encarar y advertir del creciente autoritarismo que anida en Palacio. ¿Entusiasmado? Sí, sí estoy entusiasmado con la nueva vida. ¿Que el sol sale para todos? Eso espero yo y para todas. ¿Tiempo de proclamas? Tiempo de campaña. ¿Que anda diciendo que al presidente AMLO lo conoce como pocos? Bueno, sí, sí lo conozco como pocos, me parece eso. ¿Entiende su odio? Sí, él no pensaba perder 2006 y se quedó con un gran rencor en el alma. ¿Vengativo? Sí. Pregúntele a Rosario Robles. ¿Bravo con? Mucho y de presidente no para de hablar. ¿Y usted? Yo también. ¿Sabe que el odio también se aprende? Sí, sí, es cierto. Contamina. Y eso hay que tratar de quitárselo del alma. ¿Que se educa para odiar? Pues parece que él se educó muy bien. ¿Eso lo aprendieron en el PRD? Eso lo aprendió él desde antes. ¿Eso lo enseñan en el PRD? No, no, pero en el PRD también hubo odio. Cometimos errores. ¿AMLO al final solo se quedó como agitador social? AMLO es presidente de la república que no sabe lo que es la democracia. ¿El agitador social que hoy despacha en Palacio genera o resuelve problemas? No, no resuelve problemas. Genera problemas. ¿Qué gobierno está ejerciendo? Un gobierno autoritario, muy autoritario, concentrador de poder. ¿Hay que temerle? Sí. ¿Le afectó el poder? Le afectó el poder. Tanto poder en una persona y no le basta. Quiere más. ¿Se le vence? Sí. ¿Por cierto, el ego es contagioso? El ego es contagioso y el de él es inmenso. ¿Hay algo más siniestro en política que el deseo de un político en demostrar que es bueno? Sí, sí, el rencor y el odio todavía. Es más fuerte que el egocentrismo. Falta que nos asegure que serán mejores que el gobierno al que dicen repudiar. Sí, yo estoy seguro que somos mejores. ¿Las virtudes se inventan o se cultivan? Las virtudes se cultivan. ¿Su mayor virtud? Sí, soy un hombre muy tolerante. ¿Tiempo de proclamas? Tiempo de campaña. Por cierto, ¿qué nuevas promesas están vendiendo ahora? Democracia. Parece increíble. Desde el 88 de la fecha y todavía pedimos democracia. ¿Qué nuevas ilusiones se están fabricando? Construir ciudadanía. Lo que los partidos se equivocaron es alejarse de los ciudadanos. ¿En serio conoce a AMLO? Sí, sí, sí lo conozco. Y él también me conoce a mí. ¿Qué nos advierte? Que si no lo paramos, el país va a ir mal. Muy mal. ¿Y si lo conocían también, por qué no lo han vencido? Lo conocíamos bien y lo vencimos en el partido. Se salió, construyó otro partido. ¿Ahora sí lo vencen? Sí. Sí, sí lo podemos vencer. Porque él es el que quiere estar en la boleta. ¿Qué es el cinismo, don Guadalupe? El cinismo es lo que vemos todas las mañanas en sus conferencias de prensa. ¿Y no es de cinismo aliarse hoy con los que ayer repudiaban? Sí, yo creo que él está muy mal que se haya aliado otra vez con el Baester. Tanto que lo odiaba. ¿Me refiero a ustedes? Ah, nosotros. No, es necesidad política. A mí, a veces me pasa escalofríos estar con algunos de los que estamos. Pero también en el 88 lo hicimos. Nos juntamos con el PARM, con el PPS, nos juntamos con Aguilar Talamantes e hicimos lo correcto. Hoy estamos haciendo lo correcto al unirnos. La alianza con el PRI y el PAN, ¿qué quiere ser? Quiere ser alternativa. ¿Qué buscan? Equilibrio. ¿Qué se ofrecieron entre sí? Unidad. Y ayudarnos. Votos nuestros para ellos. Votos de ellos para nosotros. Así son las alianzas electorales. ¿Plazas o cotas? No, plazas no. Estamos buscando la mayoría de la Cámara de Diputados. ¿Contratos sin licitar? ¿Cómo lo vamos a hacer si el Ejecutivo es el que lo tiene? Y es el que no licita. ¿Sí sabe usted que la mayor parte de contratos que entrega el gobierno no los licita? ¿El país es un botín? Para ellos sí. Pregúntele a Pío. Pregúntele a Felipa. Parece que sí es un botín para los Obrador. ¿Y del fracaso del presidente piensan levantarse? El país tiene que levantarse porque está sufriendo mucho. ¿Salgado Macedonio es el espejo más nítido del político de hoy? Salgado Macedonio es el espejo de Andrés Manuel. ¿Son misóginos? Sí, profundamente misóginos. ¿Los políticos son machitos? La mayoría, por desgracia. ¿Batanes? Muchos. ¿Y usted? Yo no. Mi mujer me pega. ¿A Salgado Macedonio se le debe investigar por violación? Claro. Es más, se le está investigando. ¿Gana? Salgado. No va a ser candidato. ¿Usted es seguro que algo conoce de Guerrero? Claro que sí. ¿Fue delegado del CEN en Guerrero? Fui delegado en la elección pasada. ¿Qué carteles gobiernan en Guerrero? Pues mire, varios, varios carteles, dedicados a la cocaína a los peores. Matan gente. ¿Quién acuerda con el crimen se queda con Guerrero? Parece ser que esa es la desgracia de Guerrero. ¿Mario Moreno ya se reunió con ellos? No lo sé. Ojalá no. Ojalá venza la tentación. ¿Deberá gobernar con el crimen? No. Al crimen hay que combatirlo. De frente. ¿Lo combatirá Mario Moreno? Eso espero. Yo eso es lo que deseo que haga. Por cierto, ¿ese Moreno tiene más de periodista o de periodista? Él es más periodista. ¿Ese es el que me diría que es lo mismo? No. No, no, no. Péreme. Ya nos llevamos. ¿No lo son? No, claro que no. ¿Y si no lo son, para qué se alían? Por eso. Porque somos distintos los aliados. ¿Para qué me alío con mi espejo? En fin, mientras se divierten en campaña, los niños se arman en la sierra, en los montes de Guerrero. Esa es la desgracia de Guerrero. ¿Más autodefensas en Guerrero? Sí. Todavía hay más porque Andrés Manuel abandonó a la gente a su suerte. ¿A ustedes les preocupa? Sí. Sí, su trato que tiene con el Chapo, su trato que tiene con los narcos, la manera como los trata. Con un respeto, don Joaquín. Insisto, quien controle el opio se quedará con Guerrero. Al parecer, sí. ¿Al perder Salgado Macedonio, pierde AMLO? Sí, claro. Por eso Andrés no lo deja que lo quiten. ¿Al perder Salgado Macedonio, pierden los Abarca? Sí. Sí, sí pierden los Abarca también. ¿Qué está en juego en Guerrero? En Guerrero está en juego la dignidad del pueblo de Guerrero. ¿Gana la alianza Vapor Guerrero? No lo sé. No está fácil. Lo deseo que gane. ¿Le ganarán al reparto de despensas del primer organizado? Mire, no reparten ya despensas. Reparten dinero directo. ¿A la completación del voto vía programas sociales? Sí. A los servidores de la nación, que son los cuervos de la nación. ¿Le ganarán a la campaña de vacunación? Pues eso espero. Mire, no vacunan a los médicos, pero sí vacunan a sus operadores electorales. Eso es un cinismo brutal. ¿Lo que sucede en Guerrero será en todo el país? Sí, por desgracia. ¿Viene más polarización? Sí, porque un presidente que todas las mañanas se levanta a mentarnos la madre, claro que polariza. ¿Más computación? Sí. Él copta, obliga, intimida. Don Guadalupe, este es el país que gobierna. Este es el país que gobierna AMLO. ¿Ustedes también? No, yo no gobierno. Y gobernar a otra cosa afuera. ¿No es este el país que han construido? Este es el país que hemos construido todos, partidos y ciudadanos. ¿No se le debe este gobierno a ustedes? En mucho tenemos culpa. Sí tenemos culpa de que Andrés haya ganado. Es una desgracia. ¿En serio conoce AMLO? Sí, sí lo conozco. ¿Ya le afectó el poder? Sí, ya le afectó el poder. ¿De qué vivió AMLO antes de llegar a la presidencia? Él. De los impuestos de los ciudadanos. Por eso creó su propio partido. De las aportaciones de diputados, de las aportaciones de senadores, de bolsitas como las que traía Pío. De eso vivía. ¿Su familia de qué vivía? De eso. De explotar la imagen de AMLO. ¿Recibía dinero del PRD? Sí, claro. ¿Y Pío? Pío no. AMLO sí. Pío lo consigue él solito. ¿En qué complicidades participaron? Nosotros. Con él. Por eso rompimos. Porque no quisimos ser su cómplice. ¿Cuándo estuvo con AMLO, se le quitó a usted lo corrupto? Nunca fui corrupto. ¿No lo es? No, no lo fui. ¿No lo será? No lo voy a hacer. ¿AMLO lo es? AMLO sí. Es corrupto porque ambiciona el dinero para hacer campañas, para mantener poder, para ser Dios, para que lo adoren, para eso. ¿La deslealtad es corrupción? Sí. Sí es corrupción la deslealtad. ¿La traición es corruptora? Sí, la traición es corruptora. ¿Mentir es una forma de corrupción? Mentir es una forma de corrupción. ¿Usted miente? No. Por eso no me quiere. Se lo pregunto. ¿Cuánto alcanzó por moches? ¿Yo? Por moches. Ni un peso. ¿Ni por el parto por México? Menos. Mucho menos. Claro que no. Eso es una falacia, es una mentira de Andrés Manuel. Nosotros no recibimos un peso. ¿Sabe quién pongo de testigo? A Lionel Godoy, a Marcelo Ebrard, a ellos, a los que les conseguimos obras, y saben que nunca les pedimos un solo peso. No sé qué hayan hecho ellos después. ¿Dinero, don Guadalupe? Nunca. ¿Nada? No, no. ¿A usted no lo está revisando Santiago Nieto? No sé, pero me puede revisar lo que le dé su gana. ¿Libertad para Rosario Robles? Yo creo que debe llevar su juicio en libertad. Lo tienen por una licencia de manejo, de verdad. Qué rencoroso es Andrés y qué ingrato, porque si alguien le ayudó a ser jefe de gobierno, fue Rosario. Si Rosario hablara, si Rosario hablara. ¿Eres apolítica? Sí. ¿Libertad para Rogelio Franco? Sí, también. A propósito, ¿igual piensa que se mantiene el pacto de impunidad entre Peña y AMLO? Totalmente. El único que está feliz por todo el país, por todo el mundo, se llama Peña Nieto. ¿Tiempo de proclamas? Tiempo de campañas. ¿Por qué debemos confiar en ustedes? En nosotros. No, no confíen. Tienen que ser incisivos, críticos, duros con nosotros. ¿En verdad una fórmula ganadora con esas alianzas? Sí, las alianzas son fórmulas ganadoras. ¿No le parece que esas alianzas nacen muertas? ¿Cómo cree? Estamos más vivitos que nunca. Ganan. Vamos a ganar. ¿Por qué cree que está nervioso Andrés? ¿Cuántas gobernaturas? Yo creo que vamos a ganar de entre ocho y diez gobernaturas. ¿Mayoría? En la Cámara, sí. Mayoría simple. Le quitamos la mayoría calificada y le quitamos la mayoría simple. ¿Y qué piensan hacer con eso? Ser un contrapeso, distribuir bien los programas, regresar a estancias infantiles, volver a tratar a los niños con cáncer. Todo lo que este dejó de hacer. Por cierto, ¿qué apoyos van ustedes a fianzar? Nosotros. El del Ciudadano, común y corriente. ¿Algún grupo criminal los apoya? Claro que no. ¿En el PRD no está el crimen? No, no, no. En el PRD quedamos pocos. Y no quedaron criminales. Se fueron a Morena. ¿Ni en ninguno de sus gobiernos? No, mire, ¿a dónde está Bejarano? Con Andrés. ¿Dónde está Napito? Con Andrés. ¿Dónde está Manuel Bartlett? Con Andrés. Y con ellos me quiere dar lecciones a mí de moral. No tiene vergüenza. En fin, ¿el PRD sobrevive? Claro, y por buen rato. ¿Tienen remedio? Sí, sí tenemos remedio. ¿Como los galileos? Como los galileos tenemos remedio. ¿Qué quiere, don Guadalupe? Ganar, gobernar, que haya democracia, democracia, democracia. Y que se vea por los más pobres. Por cierto, ¿Morena sobrevive o se autodestruye? Morena no es partido. Morena es el instrumento de Andrés Manuel que cualquier día lo tira y lo bota a la basura. ¿Puerta abierta a los morenos? A los ciudadanos, sí. Depende de quién, Morena. Si quiere venir, si quiere venir Bejarano, por favor que no toque la puerta, que se quede con Andrés. ¿Y si quiere ir Marcelo? No, Marcelo no se viene ni a balazos. Aspira a que venga el dedo divino para el 2024. A propósito, ¿ya se perdió la batalla contra el crimen organizado? La batalla no la están dando. Hubo retirada del gobierno. Abandonaron a la gente a su suerte. ¿Este gobierno está negociando con el crimen? Ya negoció. Claro que negociaron con el crimen. Por eso no los persiguen. ¿Estado fallido? Sí, por desgracia. Por eso tantos muertos. ¿El país se militariza? Militarizado es increíble. Esa es una de las peores traiciones de Andrés. Militarizar el país. Aquí Zambrano nos advirtió que los generales están inquietos. Yo creo que hay molestia entre la gente de buena fe del ejército. ¿Les preocupa? Sí. ¿Se divide el ejército? Espero que no. Ha sido muy institucional siempre. ¿A quién le conviene que se divida? A nadie. Pero Andrés no puede seguir usando al ejército como lo usa. Bueno, los trae hasta sembrando árboles, Dios mío. Si ya el ejército controla la Guardia Nacional, ¿qué poderes siguen? Pues por eso es que me preocupa tanto. Es que Andrés salió más militarista que Díaz Ordaz. Sí. Sí. Insisto, ¿quien controla el crimen se queda con el país? Por desgracia parece ser que sí. Aunque creo que el crimen se está apoderando del gobierno. ¿Lo crea? Sí. Sí lo creo. Su pacto es inexplicable. ¿Por qué no persiguen a los criminales? ¿Por qué no los persigue? ¿Por qué Andrés mintió y nos dijo que iba a desmilitarizar al país? Y lo militariza. Cambió la Constitución. ¿Igual piensa que el negocio del crimen organizado es uno de los cuatro pilares del proyecto económico del presidente? Sí, sí lo creo. Sí creo que Andrés Manuel deja que los narcos hagan lo que les dé su gana para tener a una parte del país según el tranquilo. Él se quedó con la idea del escobazo del panal que dijo que dio Calderón y él tiró la escoba y dejó al panal sin molestar. ¿Hay salida? Sí, sí hay salida. ¿Cuál? La de la gente, la de la mayoría, la de la democracia. No hay un peor salida que no sea la democracia. Vuelvo. ¿Qué está pasando en Michoacán? En Michoacán hay un gobernador que a veces se desespera y empuja a gente. ¿Gobierna Silvano? Sí, sí gobierna Silvano. ¿Desesperado? Sí, porque el presidente no se mete. Porque el presidente debería de estar en Aguililla, él. No mandar a Silvano sin la fuerza pública. ¿Y a empujones se trata a los ciudadanos? No, creo que fue un error y tiene que pedir disculpas. En tanto, AMLO lo señala desde Palacio. Sí, pero AMLO es el culpable de eso, porque el presidente es el principal responsable de que suceda lo que está sucediendo en Aguililla y en la mayor parte del país. ¿Eso ya se volvió personal? No, yo creo que a Andrés Manuel lo que le molesta es que se persiga a los delincuentes. Por cierto, ¿gana Carlos Herrera? Sí, va a ganar. Y va a ganar con mucho. ¿A empujones? No, con votos. ¿Carlos Herrera es la continuación de Silvano? No, Carlos Herrera va a ser su propio gobierno. Silvano hizo el suyo y su herencia va a ser que ganen. ¿Y lo aceptarán en Palacio? Mire, no le va a quedar de otra a Andrés. En fin, ¿el pacto federal se quiebra? Fíjese que el pacto federal está en riesgo. Andrés no respeta a los gobernadores. ¿A quién conviene azuzar los cacicas o locales? A Andrés, porque lo subordina. Él lo subordina. ¿Y en serio piensa que le ganan al Ejecutivo? Sí, le tenemos que ganar. Nadie es invencible, aunque se crea Mesías, aunque se crea Dios. ¿Cabeza de vaca intimidado? Lo quieren intimidar, pero yo lo miro choco adelante. Ahí hay una gran traición de Andrés. Andrés fue desaforado y él ahora quiere desaforar a sus opositores. Y eso es producto de una terrible traición a su democracia, a su propia historia. ¿Cómo es posible que ahora andan desaforando gobernadores? ¿Cómo quiere ver a Alfaro? Yo lo quiero ver bien. Alfaro me cae bien. Es un buen tipo. Corral. Corral es mi gran amigo. Por cierto, ¿para el 2024 van igual con el PAN y el PRI en alianza como ahora? Y más grande, con los ciudadanos. ¿Una maya? No, 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 no creo. Ricardo está haciendo su esfuerzo y debe de contribuir, pero no debemos de tener candidatos desde ahorita. Y yo prefiero un candidato que no sea de ningún partido, un ciudadano. ¿Y a poco hay líderes en el PRD para presidente? Sí, Silvano puede ser, uno de nuestros precandidatos. Nos vamos. ¿Serán mejores ustedes que el gobierno al que dicen repudiar? Sí, sí lo somos. Tiempo de campaña. Tiempo de campañas.